Si estás buscando conseguir las mejores ofertas para tus videojuegos favoritos, ve y compra en G2A. Encontrarás descuentos de hasta el 90% del precio. No olvides usar el código de descuento SLAYER para ser incluso más barata tu compra. ¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Slayer Recente y sean bienvenidos al desafío que consiste en completar una prueba contra reloj de lancha. Vamos a la ubicación muy fácil y rápido. Así que para completar este desafío directamente tenemos que caer en esta zona que les estoy marcando directamente en lo que es el mapa. Como vemos la zona va a ser el centro. Aquí está, aquí se los estoy mostrando en el medio centro del mapa es en donde vamos a encontrar esta prueba contra reloj que evidentemente se activa cuando tengamos una lancha. Recordemos que las pruebas contra reloj hay que activarlas con el botón de acción una vez que obviamente estamos en la zona. Así que recomiendo caer directamente en esta zona que prácticamente este bote siempre está. Hay que agarrar el bote y la prueba contra reloj la vamos a encontrar específicamente aquí en este momento en donde me acabo de detener. Ahí está la prueba contra reloj. De hecho tengo la toma secundaria en donde justamente como vemos así luce la prueba contra reloj. Simplemente hay que activarla y listo, completaríamos este desafío. Suscríbanse al canal si aún no están suscritos. Síganme en las redes sociales. Me encuentran como Slayer Recente en todos lados. Dejen un like, dejen un comentario, chequen los demás videos así como la guía completa de desafíos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!